Los buenos días a todos y todas. Con placido de estar aquí en la Comisión Sexta de Cámara. Seguramente trabajaremos juntos y quiero para empezar a ser explícita esa voluntad, ese compromiso de trabajo conjunto. Voy a organizar la presentación muy rápidamente como en tres partes para ser sistemático. En la primera voy a hacer una presentación somera de las prioridades después voy a hablar de las prioridades legislativas y voy a finalizar la presentación con un balance rápido de los temas presupuestales de lo que tiene que ver con el Presupuesto General de la Nación 2023 y las preocupaciones que tenemos. Voy a hacer un resumen de una comunicación que le enviamos al señor Ministro de Hacienda hace una semana. Empecemos por el comienzo. No tenemos las prioridades del Ministerio, todavía las prioridades generales. Voy a empezar con lo siguiente. El sector educación es prioridad para el gobierno. Así lo ha dicho de manera reiterada el señor Presidente. En la primera conversación que tuvimos ya hace un mes largo, él me dijo una frase que yo he repetido en otras instancias y que quiero repetir aquí. Por esto, esto es por los avances en la educación, nos van a recordar. Si uno quisiera hacer un balance de esas prioridades, yo empezaría tal vez con una primera que el país apenas está entendiendo, pero que tiene de alguna manera que concitar la atención no solamente del Estado, sino de la sociedad colombiana. Y son las brechas educativas que han crecido, han crecido de manera fundamental y sustancial en la pandemia, que requieren un enfoque territorial. Aquí estuvo la directora del ICFES hace un rato. Ella no tuvo tiempo de presentar ese diagnóstico que se tiene de cómo las brechas educativas en nuestro país han crecido, han crecido de manera sustancial y ahí tenemos que poner una atención. Yo creo que incluso la sociedad colombiana en general ha sido indiferente a lo que ocurrió durante la pandemia con las brechas educativas y ahí vamos a tener todos que con un modelo de enfoque territorial, entendiendo cuáles son las intervenciones en las que se puede avanzar más rápidamente, teniendo ese diagnóstico claro en todas las partes del territorio. Entonces, ahí tenemos que hacer un enfoque. El presidente ha puesto un énfasis en los temas de infraestructura, pero yo los quisiera de alguna forma presentar de la siguiente manera, incluso proponiéndoles un cambio de lenguaje. Muchas veces se habla de la calidad de la educación y salen las pruebas en Colombia de una discusión, una discusión que dura por algunos días. Yo quisiera que hablemos todos de educación de calidad, no de calidad de la educación. Y cuando hablamos de educación de calidad, tenemos que tener en cuenta el bienestar de los estudiantes, de los maestros y maestras. Ahí el tema de infraestructura va a ser fundamental y ahora les voy a contar qué queremos hacer presupuestalmente de manera en el corto plazo. Pero también lo es la formación de los docentes y también lo es todos los planes de educación propia y etnoeducación. Entonces, allí, en lo que vamos a llamar educación de calidad, vamos a poner un énfasis en educación, en infraestructura, de una manera que ya les voy a contar, en educación y capacitación de los docentes, maestros y maestras y en fortalecer, en una manera que podemos profundizar un poco más adelante, todos los aspectos de educación propia y etnoeducación en el país. Ahí hay un énfasis también importante. Un tercer énfasis tiene que ver con algo que se ha repetido una y otra vez, son los temas de educación superior. En los temas de educación superior hay que darle, por supuesto, continuidad a todas las políticas de gratuidad y demás. Tenemos una meta que estamos empezando a discutir. Aquí me acompaña Andrés Felipe Mora, que es nuestro director de Fomento de Educación Superior. La tenemos que empezar a discutir en diferentes instancias. Hará parte de las metas y objetivos preeminentes del Plan Nacional de Desarrollo. Y esta es una meta de un aumento de mínimo 500.000 nuevos jóvenes que entran a la educación superior en el 4 años. En los temas de educación superior, aquí nos acompaña el director encargado del ICETEX. Tenemos también una reforma ICETEX en Ciernes. Eso es muy importante. Todo esto me lleva a las reformas legales. Y voy a hablar de tres o cuatro presidentes que son importantes y que tenemos que tener en el radar todos en la comisión y que nos van a ocupar y que yo creo que son fundamentales. Desde el empalme, para mí y para quienes nos acompañaron en esa labor, fue evidente que en el financiamiento de la educación preescolar básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural que es conocido plenamente al interior del sector educativo, que se ha diagnosticado durante los últimos años una y otra vez, pero que lo voy a decir claramente, ni el Congreso de la República, ni las autoridades fiscales entienden plenamente. Y me refiero al déficit del Sistema General de Participación. La bolsa, el tamaño de la bolsa del Sistema General de Participación es que hoy en día en números gruesos es de 28 billones de pesos, no está alcanzando. Y no viene alcanzando desde los últimos años. Lo que ha hecho el Estado colombiano de manera sistemática es recurrir a formas oportunistas, coyunturales, para llenar ese hueco. Lo hizo por muchos años recurriendo a los ahorros que tenían en el FOMPET. Donde existía la idea, quizás cierta, de que había una sobreserva, eso es un exceso de ahorros, se echaba a mano la plata del FOMPET y con eso se tapaba el hueco, que en números gruesos es de 2 billones de pesos, 1,5, 1,6 billones de pesos. Uno podría hacer aquí una lista, un inventario de todas las aspiraciones del sector educativo. Queremos ampliar la cobertura del PAE. Queremos tener una fuente sistemática y cierta para los temas de transporte circular. Queremos avanzar en los temas de jornada única en buena parte del país. Queremos, quizás, avanzar en muchos de los temas que han quedado pendientes por muchos años, que son aspiraciones del Magisterio colombiano. Nada de eso se podría hacer si no hay una reforma estructural al Sistema General de Participaciones. Y básicamente la forma como opera hoy el Ministerio de Educación es buscar soluciones coyunturales, parches, para resolver un problema estructural. Y es que vuelvo y repito, los recursos no alcanzan. Hoy tenemos el siguiente problema para finalizar el año 2022, que probablemente lo que vamos a tener que hacer es durante el último bimestre del año no hacer las contribuciones al FOMAC, al Fondo de Prestación Sociales del Magisterio, dejar eso como una deuda acumulada para poder pagar la nómina. O sea, estamos estirando y estirando y estirando la bolsa de educación y eso ya no puede aguantar más. Entonces, ¿qué va a tener que hacer este Congreso? ¿Qué vamos a tener que hacer a partir del año entrante? Enfrentar este problema. Y enfrentarlo como sociedad. Esto es, el tamaño de esa bolsa del Sistema General de Participaciones tiene que ser coherente con la planeación fiscal de mediano plazo en nuestro país, con lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer durante este semestre? Es hacer una mesa, una mesa de alto nivel, que es lo que manda la ley, donde tiene que estar el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, donde tiene que estar la Federación Colombiana de Educadores, por supuesto, donde va a estar la sociedad civil y donde va a estar este Congreso. Empezar a discutir una reforma al Sistema General de Participaciones, sin la cual va a ser muy difícil garantizar, por lo menos, la paz en este sector. Porque si no, esto va a ser simplemente un montón de problemitas coyunturales aquí y allá. Mañana nosotros vamos para Nariño. Allí hay un problema con unas plazas educativas que no se han podido dar. En el fondo, todo se deriva de lo mismo, de que como los recursos no alcanzan, hay conversaciones aplazadas en buena parte del territorio nacional. Entonces, ahí tenemos una agenda. De otro lado, tenemos una agenda de la otra parte del Ministerio, del Viceministerio de Educación Superior de Reforma a la Ley 30 del año 92, que ya cumple 30 años, donde también, y con André Felipe hemos discutido este tema una y otra vez, hay un problema de déficit más o menos estructural, donde hay iniciativas parlamentarias de reforma, voy a decir parcial, no integral, a esa Ley 30 del año 92, de dos artículos, que son los artículos que definen la Bolsa y su distribución, los artículos 86 y 87, nosotros hemos venido pensando lo siguiente al interior del Ministerio, que quizás una reforma, no la voy a llamar integral, porque el nombre puede quizás ser exagerado, pero una reforma más completa a la Ley 30 del año 92, que trascienda los artículos 86 y 87, que incluya otros artículos, algunos de esos artículos ya tienen una concepción de la educación superior, que no es la que el país está demandando, que no es la que nosotros queremos, y que no es la que se adapta a estos nuevos tiempos, por ejemplo, los invito a revisar, lo pueden mirar en internet, el artículo 5º de la Ley 30 del año 92, la concepción implícita en ese artículo de la educación superior está muy lejos de cualquier concepción como derecho, que es la que la sociedad demanda y la que el país quiere, entonces nosotros queremos trascender un poco esa reforma de los artículos 86 y 87, no más, vamos a preparar, así lo hablábamos con Ante Felipe el día de ayer, una propuesta de reforma que recoja algunos de los aspectos que ya han sido presentados al Congreso, pero que amplíe el alcance de esa reforma. Con eso ya vamos a tener las manos llenas, presidente, porque esas son las dos leyes o disposiciones legales o reglas de juego que definen la bolsa de educación en las dos partes fundamentales del ministerio, educación preescolar básica y media y educación superior. Al definir los temas financieros, eso tiene que estar acompañado de una conversación en la sociedad, conversación sobre qué, que no solamente es mayor recurso, que tenemos que buscar que esos mayores recursos, no solamente se traduzcan en un aumento de la cobertura para que esa meta de los 500 mil estudiantes que mencioné hace un rato se cumpla, sino un aumento de la calidad o la educación de calidad. Eso lleve a mayor bienestar, que las escuelas y colegios y universidades se conviertan, como lo ha dicho el presidente, no solamente en centros comunitarios, en centros de reconciliación, básicamente los epicentros de lo que queremos llamar la sociedad del conocimiento, en los factores de desarrollo de sus regiones, que no solamente es transferir recursos para seguir haciendo lo mismo. Con André Felipe desde el Empalme tuvimos como esta idea y esta concepción que no se trata de conseguir más recursos para hacer lo mismo, tenemos que conseguir más recursos, por supuesto, pero por ejemplo las universidades tienen que conectarse más. El sistema universitario estatal tiene que funcionar verdaderamente como un sistema que muchas veces no lo han hecho. Si ustedes preguntan qué pasa con la movilidad de estudiantes, por ejemplo, entre diferentes universidades, todavía muy pequeña. Las universidades tienen que ser las claves de la transformación productiva y la transición energética, tienen que generar conocimiento para que eso pase. Yo fui rector de una universidad por dos años en tiempos de pandemia, y básicamente mi mantra, lo que repetía todo el tiempo una y otra vez es que las universidades tienen que conectarse. Las universidades no pueden estar ensimismadas, no pueden simplemente responder a sus prerrogativas que son a veces muy estrechas. Aquí está el director encargado del ICTEX, anunciamos ayer el nuevo director que llega y con él tenemos otro desafío que es una reforma integral del ICTEX. En eso también estaremos trabajando, eso hay que hacerlo por supuesto con responsabilidad. Colombia tiene un sistema de educación superior mixto y ese sistema de educación superior va a seguir siendo mixto y ese sistema de educación superior necesita un ICTEX que responda a las demandas sociales de la población que responda a los deseos y las expectativas de los jóvenes pero que también permita un funcionamiento adecuado de nuestro sistema de educación superior porque si no lo que hacemos por un lado lo vamos a hacer por otro. Entonces esa es otra reforma que estamos pensando. Hay otras iniciativas de educación rural, hay otras iniciativas sobre la ley 30 que yo creo presidente lo que deberíamos hacer es una vez nosotros presentamos nuestro proyecto de reforma a la ley 30 los acumulemos y los podamos discutir de manera integral. Paso de manera muy sucinta a hablar de presupuesto 2023 que es algo que tendrá que enfrentar este congreso muy pronto. Nosotros hicimos una revisión integral de lo que encontramos que fue lo que dejó el gobierno anterior y le mandamos una carta como lo han hecho todos los ministros les anticipo que es una conversación que tendremos esta tarde en el seno del consejo de ministros a ver cómo se da esa recomposición del presupuesto general de la nación. Los gobiernos cuando entran tienen como dos momentos uno que es el primer año que se basa en la flexibilidad que podemos encontrar en el presupuesto y otro que son los tres años siguientes ya en el contexto del plan nacional de desarrollo. Aquí todavía el margen que tenemos es limitado porque encontramos y le damos una buena parte del presupuesto y lo que podemos cambiar vuelvo y repito no es todo. Dijimos lo siguiente que recordarán creo que fue el 20 de junio presidente electo Gustavo Petro hace una primera declaración presidente electo el 19 de junio había sido la elección y ese día él le dijo a gobernadores y alcaldes a mandatarios territoriales que miraran lotes para temas de educación preescolar básica y media y superior. Eso fue una declaración clara de dónde estaba la prioridad. Nosotros encontramos que en los temas de infraestructura educativa encontramos un presupuesto con un poco más de 300 mil millones de pesos que son los que vienen por ley 21 básicamente una ley que ordena gastos y que exige que unos recursos se destinen para los temas de infraestructura. Esos 300 mil largos 340 mil millones de pesos y la memoria no me falla estaban comprometidos o sea ya iban a ser aplicados para más del 95% en proyectos. Esto es que nosotros entrábamos y qué podíamos hacer aquí todos los congresistas tendrán proyectos en sus regiones pues nada. Como esa era una prioridad era lo primero que había dicho nuestro presidente electo y es lo que voy a decir en el Consejo de Ministros esta tarde pues tiene que ser una prioridad en el presupuesto. Entonces que estamos pidiendo un billón de pesos adicional para infraestructura para empezar a responder esas prioridades. ¿De dónde viene la cifra un billón? Viene de lo siguiente. La última convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para temas de infraestructura terminó en algo así como en 14 mil proyectos. No solamente son nuevas infraestructuras pero 14 mil. De esos 14 mil yo hice la pregunta bueno ¿cuáles son viables? ¿Cuáles tienen proyectos más o menos bien definidos? Eran 8 mil. Esos 8 mil cuestan aproximadamente 2 billones de pesos y la nación podría financiar el 50%. Entonces esa es la aritmética que nos llevó de una manera muy rápida a decir que ese es un orden de magnitud que nos permitiría al menos el primer año avanzar decididamente en temas de importancia. En las democracias mediatizadas del siglo XXI que todos habitamos las redes sociales juegan un papel y ustedes ven que hay un colegio que se muestra aquí y otro que se muestra allá es una gran necesidad. Alguien me dijo cuando yo hice la pregunta bueno si no quisiera avanzar en ese déficit de infraestructura en el país de manera decidida ¿cuánto se necesitaría? En el mundo ideal será el mundo que habitamos se necesitaría más o menos 2 o 3 billones cada año por los próximos 20 años. Con este billón de pesos no vamos a resolver todos los problemas ni mucho menos pero yo creo que podemos avanzar decididamente. Yo mencioné los temas de formación docente que yo creo que son muy importantes la dignificación de los maestros y maestras de Colombia es fundamental. Ahí también hay una prioridad una prioridad que hizo explícita el presidente durante la campaña estamos pidiendo lo que se llama trayectorias que incluyen recursos adicionales para los temas de formación docente 100 mil millones de pesos o sea un billón más 100 mil vamos en 1,1 billones en los temas ya mencioné la ley 30 la reforma a la ley 30 va a aumentar de manera ya estructural va a cambiar la regla de juego de los recursos a las universidades pero eso no va a pasar para el 2023 para el 2023 algunos recordarán esta historia el gobierno anterior logró algunos aumentos por encima de lo que contempla el artículo 86 de la ley 30 que es IPC logró algunos aumentos de los recursos que se transfieren en las universidades públicas en los cuatro años estos fueron los porcentajes 3, 3, 5 4 y 4, 6, 5 si la memoria no me falla de Andrés Felipe nosotros tenemos que hacer por lo menos eso estamos pidiendo un aumento de IPC más 5% esos 5 puntos porcentuales adicionales 2023 para las universidades públicas esos son 217 mil millones de pesos mal contados también eso lo estamos haciendo para los temas de gratuidad consolidar los que no estaban o sea en el presupuesto que dejó el gobierno anterior dejaba lo de gratuidad en la educación pública hasta el 2022 pero no lo tenía en 2023 tenemos que aumentar eso de gratuidad esos son 140 mil millones de pesos adicionales a eso le sumamos también unos recursos que van para condonación de deudas de licencias por el 25% para hacer al menos lo mínimo y para hacer al menos lo mínimo para que las tasas de interés del ICETEX no sean o por lo menos se pueda subsidiar las promesas de subsidio que ya se hicieron son 175 mil millones adicionales y también para inversión de las universidades públicas para al menos mantener lo que se estaba dando históricamente son 300 mil millones adicionales no lo voy a aburrir con esta aritmética si uno hace las dos sumas infraestructura un billón formación de docentes 100 mil y en un tema de trayectorias y para universidades incluyendo ICETEX para garantizar los 5 puntos porcentuales por encima del IPC garantizar al menos 300 mil millones de pesos en inversiones garantizar el subsidio de tasa y los temas de gratuidad son 800 mil millones de pesos más contados esto hace que sean entre 1,9 y 2 billones de pesos lo que estamos pidiendo de recursos adicionales presupuesto de 2023 que vuelvo y repito es el anticipo de las reformas grandes que vienen para que este sector pueda hacer lo que queremos que sea un sector prioritario un sector por el cual nos van a recordar un sector que esté a la vanguardia de los cambios sociales y la transformación de nuestro país un sector que nos permita decir con la boca llena que vamos a construir desde aquí una sociedad más justa más decente y más digna para todos pues necesitaría esas reformas SGP Ley 30 y CETEX que son las que hemos planteado yo ya he tenido una conversación con el presidente con algunos de ustedes sobre esos desafíos y bueno vamos a tener que trabajar mucho tenemos mucho trabajo por delante tenemos unas expectativas de cambio muy grandes en nuestro país el ejercicio de la función pública siempre obliga a una convergencia entre expectativas y posibilidades pero estoy seguro que con esta comisión trabajaremos para lograr los objetivos sociales que también estoy seguro son compartidos gracias presidente gracias a todos por la atención bueno primero yo quiero darle las gracias a todos por la confianza por lo que he notado aquí esta mañana que es una voluntad de trabajo conjunto no son mis planes señor presidente son nuestros planes entre todos vamos a acometer de manera cooperativa quiero hacer una primera reflexión sobre un tema que yo creo que ha concentrado buena parte de las intervenciones es el tema de la descentralización que eso tiene que ver señor presidente con el FIE ya tendremos el debate pero yo quiero dejar aquí en la comisión una copia que es sabía un borrador pero que es importante que la conozcan de un nuevo plan nacional de infraestructura educativa durante mi presentación yo hablé de los recursos un billón de pesos que estamos pidiendo adicionales en el presupuesto del 2023 pero quizás eso no es lo más importante lo más importante es cómo institucionalmente vamos a transformar la infraestructura educativa del país y eso pasa por recuperar las capacidades del territorio eso pasa por fortalecer la descentralización y eso pasa por conceptualizar este tema de manera diferente y eso va a requerir probablemente que en el FIE lo que tendremos que hacer es terminar lo que está siendo construido los diseños que están haciéndose terminarlos por supuesto pero no van a ser construidos al interior del FIE y hacer un censo que no tenemos en este momento del estado actual de las infraestructuras que se están construyendo en el FIE y pasar a un modelo diferente donde el Ministerio de Educación va a tener que definir las políticas esto es definir unos criterios claros y transparentes que presentaremos aquí en la Comisión y a toda la sociedad sobre la focalización sobre cuáles son los objetivos de esa política con las entidades territoriales que tengan capacidades probablemente ellos van a tener que hacer los productos los proyectos contratarlos puede haber un municipio donde no se tienen esas capacidades y tener un operador puede ser Findeter por ejemplo pero es un modelo distinto un modelo distinto que construya capacidades en el territorio y que acabe con yo no sé si hacer un juicio tan definitivo pero si tenemos que decir que han existido muchos problemas en el FIE y quizás a la raíz de todos esos problemas esto una desconfianza esencial en los territorios de Colombia y un modelo centralizado que no funcionó entonces en eso vamos a cambiar yo quiero que conozcan los esbozos o el borrador de lo que estamos haciendo y lo dejo por aquí ya lo haremos en su debate en su momento pero tenemos que movernos a un modelo distinto que fortalezca la descentralización y fortalezca las regiones lo que tendrá que hacer el Ministerio de Educación es fortalecerse también tener proyectos tipo que le sirvan a los territorios para empezar a hacer esa estructuración pliegos tipo que le sirvan a los territorios para todos los problemas o los desafíos de contratación pero miren esta paradoja en el FIE estamos hablando de descentralización de la necesidad de centralizar si yo me reúno aquí con un alcalde un gobernador de manera aleatoria probablemente en el FIE él tendrá una opinión distinta que es lo que quiere centralizar ¿por qué ocurre eso? alguien lo mencionó de manera rápida su cinta y es porque el PAE tiene un problema grave de financiamiento entonces los alcaldes y gobernadores tienen que recurrir a la regalía tienen que recurrir mucho a recursos propios los recursos que van por el sistema general de participaciones no alcanzan los recursos que aporta el Ministerio tampoco pero tenemos al mismo tiempo allí viene el tema tal vez esencial de construir capacidades en los territorios para administrar el PAE pues ahí decía ahora se nos está olvidando ese tema no, no, no se nos está olvidando ayer tuvimos una reunión vamos a tener que nombrar una persona en la UAPA que acompañe las entidades territoriales en ese tema de construcción de capacidades voy a poner algunos ejemplos aquí muy rápidamente del presidente con su dispensa Tumaco en el PAE ha hecho un esfuerzo encomiable y hay que acompañarlo más pero de otro lado tenemos entidades territoriales donde uno no podría decir lo mismo yo no quiero ser injusto y hacer señalamientos aquí nos preocupa el Amazonas por ejemplo nos preocupa lo que ocurrió en el Quindío nos preocupa la ciudad de Neiva y así podría yo tener una lista grande de entidades territoriales donde ese tema de la descentralización no lo han asumido con la responsabilidad necesaria yo soy un descentralizador yo he estado en estos debates por muchos años por 20 años me tocó como subdirector del Departamento Nacional de Planeación hace exactamente 20 años estrenar la ley 715 del año 2001 con ese dirigismo que mencionaban aquí existe una cosa que se llama propósito general pero no es propósito general porque ni siquiera las entidades territoriales pueden decir cuál es el propósito en el que quieren destinar los recursos y eso tiene que cambiar pero cuando eso cambia necesita una responsabilidad de parte y parte y no puede ser que uno en el FIE diga descentralice y en el FIE diga centralice yo creo que en los dos necesitamos descentralizar y para eso necesita trabajar conjuntamente yo le decía al presidente cuando nos reunimos hace aproximadamente 10 días en el despacho es la palabra que utilizamos en Colombia un poco extraña para decir la oficina de los ministerios que en el FIE Boyacá tiene un modelo exitoso porque ha avanzado al interior del departamento en algo que otros departamentos no hacen es la descentralización firma convenios con los municipios y no solamente firma convenios con los municipios Antioquia lo hace vía Maná y firma convenios con los municipios también pero no le está haciendo el seguimiento que hacen en Boyacá y por eso está funcionando mejor en Boyacá que en Antioquia entonces tenemos modelos descentralizados al interior de los departamentos en el que FIE funciona con problemas porque siempre va a haber problemas pero funciona relativamente bien entonces quiero plantearles ese doble reto que tenemos de la descentralización en el FIE si nos vamos a mover a un modelo distinto descentralizado pero no podemos demandar al mismo tiempo la centralización del PAE porque no tiene mucho sentido rápidamente sobre los temas de etnoeducación tenemos que avanzar en un estatuto docente afro tenemos que avanzar en un estatuto transitorio docente para los educadores indígenas porque hay una sentencia también y vamos a tener una reunión en dos semanas con la CONCEPI para revisitar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo indígena propio el CEIP por allá en una reunión que tuvimos dos semanas antes de mi posición hicimos una promesa que tal vez fue exagerada y es en 100 días tener definido el CEIP yo creo que va a ser difícil en ese horizonte temporal pero vamos a avanzar rápidamente en eso es un compromiso mutuo que tenemos con las comunidades indígenas en nuestro país yo quiero hacer una reflexión Alejandro sobre el tema de primera infancia estamos hablando de niños y niñas de 3, 4 y 5 años el universo de niños y niñas en Colombia en número redondo son más o menos 4 millones la cobertura pública está por el lado de 1 millón 600 mil pero de esos solamente 600 mil tienen atención integral como quisieran queremos ir a Pereira a conocer lo que están haciendo allí tenemos una fecha tentativa del 7 de octubre tengo entendido pero yo quiero llamarle la atención sobre esto si queremos cobertura universal de primera infancia y que esto no sea programitas exitosos en una entidad territorial aquí uno le puede dar un poco de recursos aquí y allá la reforma del sistema general de participación es una condición necesaria va a ser muy difícil avanzar decididamente en primera infancia si institucionalmente no fortalecemos los recursos del sistema educativo porque cuando se diseñó la bolsa del sistema general de participación ya hace muchos años recuerde que esto tuvo muchas reformas una grande en el 2001 otra después en el 2007 no existía en el país una conciencia como hoy existe no existía el conocimiento que existe en el mundo sobre la primacía y la centralidad de la primera infancia la primera infancia era una labor tipo guardería no se hablaba de centros de desarrollo integral en responsabilidad del ICBF era otra conceptualización distinta ahora somos mucho más conscientes queremos avanzar pero eso no se ha institucionalizado los recursos no hemos tenido una conversación como sociedad si queremos destinarle los recursos que necesita la primera infancia para avanzar en esas metas y esa es la discusión que tenemos que tener en el marco de la reforma del SPP y la sociedad colombiana no solamente el congreso todos tendremos que decir vamos a hacer esa apuesta cuesta mucho si pero toca hacerla o si no esta discusión de primera infancia será simplemente experiencias exitosas que le presentaremos al país con orgullo en cada región en cada partecita del territorio pero estaremos muy lejos de la universalización como objetivo sobre los temas de educación superior hubo un llamado a que tengamos las mesas sobre ley 30 y que incluyamos la comisión sexta y el congreso así lo vamos a hacer hay también un interés muy grande del movimiento estudiantil en participar en esas conversaciones hay iniciativas autónomas que está haciendo el congreso que conocimos el día de ayer también de hacer sus propias conversaciones por supuesto eso tiene lugar en la democracia deliberativa que queremos construir una pregunta al director encargado del ICETEX sobre qué pasa con aquellos jóvenes que terminaron sus estudios tienen un crédito y no pueden pagarlo hay algo que estamos estudiando que es un trabajo previo que se hizo importante en el ICETEX sobre los créditos contingentes a ingresos los estamos evaluando y yo creo que en su momento los presentaremos aquí cuando tengamos esa evaluación completa pero eso responde en parte a la pregunta que se hizo hay preguntas inquietudes sobre universidades la de Bello que miraremos en su momento la del Catatumbo de la que habló el señor presidente el día viernes en su visita a Tarra otras con el representante Caicedo está la universidad del oriente en Cali que tuvimos la oportunidad de discutir hace tres semanas y Cundinamarca también tenemos que sentarnos con las diferentes comunidades y por supuesto allí va a estar el congreso a entender muy bien esos proyectos de universidad que significan porque no podemos solamente dar la discusión alrededor de la infraestructura es cuál va a ser la oferta cuál va a ser la oferta pertinente estamos hablando por ejemplo de programas técnico profesionales tecnológicos cuando se concebió por ejemplo la universidad del oriente de Cali se hizo una o se quiso hacer una primera conceptualización que era un centro de universidades esto es una infraestructura no de un universitario sino de varias universidades donde estas van allí a ofrecer ciertos programas de nuevo la palabra es buena pertinente esto es que pertenezcan que generen arraigo que haga que los jóvenes y las jóvenes echen raíces en cada lugar del territorio cada una de estas discusiones sobre las diferentes universidades tiene que tener un enfoque territorial y tenemos que pensarlo en cada contexto en particular y por eso las conversaciones son bienvenidas tener una gran universidad en cada rincón del territorio no lo tiene ningún país del mundo eso hay que conceptualizarlo de una manera cuáles son las ofertas que deben llegar allí y cuáles son las ofertas que están en programas más sofisticados de doctorado por ejemplo centralizadas en las grandes universidades públicas de nuestro país pero estamos dispuestos a las discusiones ya las tendremos con cada uno de ustedes para cada rincón del territorio vuelvo y repito con enfoque territorial sobre los temas de paz yo quisiera decir que tenemos el compromiso de seguir adelante con el programa Arando la Educación que necesitan 1300 millones del año entrante vamos a seguir adelante con esa iniciativa fortalecerla probablemente hay las evaluaciones que conocemos son todas positivas hubo también algunas preguntas sobre jornada única hay una especie de semántica compleja que yo apenas entendí ahora siendo ministro de educación se habla de jornada única de jornada completa y de jornada extendida y uno comienza a confundir las tres la jornada única es la jornada que se amplía en una misma institución educativa que requiere fortalecimiento de la infraestructura pero requiere mucho más maestro la jornada extendida es una jornada que se alarga tal vez en la misma infraestructura con los mismos maestros pero se hace no de manera sistemática sino de vez en cuando una actividad que se puede hacer aquí o allá nosotros vamos a trabajar como en la segunda que es la intermedia que es jornada completa por ahora porque sabemos que lo de jornada única que tiene una cobertura más o menos del 20% en el país requiere también mayores recursos algo de infraestructura pero también una reforma al SGP que es lo que estamos viendo en jornada completa y que es lo que ha dicho el presidente es una jornada completa que no necesariamente tiene que tener lugar en la institución educativa puede tener lugar por fuera por ejemplo en los centros estros sacudete que no necesariamente se hace con los docentes sino que puede hacerse con deportistas con artistas con personas de la cultura y que tiene que tener por supuesto un enfoque territorial no es lo mismo Bogotá un municipio de categoría 5 o 6 ¿qué es lo que vamos a hacer para entender esa heterogeneidad? queremos hacer un programa piloto que incluya 15 o 20 municipios entre 100 y 150 instituciones educativas para entender esa heterogeneidad entender cuánto cuesta y poder generalizar ya desde el año entrante un programa de jornada completa eso no quiere decir que lo de jornada única lo vamos a dejar atrás pero tenemos que entender cómo nos vamos a coordinar en el territorio por ejemplo en Bogotá las cajas de compensación juegan un papel en lo de jornada completa en otras ciudades lo han jugado instituciones culturales tenemos que hacer un trabajo con el ministerio de cultura en algunos lugares la música va a jugar un papel preponderante en otros será el teatro en otros será el deporte entonces vamos a entender esa heterogeneidad teniendo en cuenta también los diálogos con la comunidad esto no es que llegue el ministerio a imponer unas prioridades sino que básicamente se definen en esos diálogos comunitarios sobre la reforma a la ley 115 de presidentes yo creo que también tenemos que incorporarla entonces en este plan y tal vez meterla a esta reforma integral de la ley 30 y tener esa coherencia en una y en la otra porque en el fondo lo que estamos haciendo es una actualización de esas leyes generales de educación para incorporar la visión sofisticada o nueva o contemporánea de la educación como derecho para eso estamos haciendo un trabajo en el ministerio que empezó Andrés Felipe de revisar la jurisprudencia para que la ley tenga coherencia con la jurisprudencia porque tenemos una jurisprudencia rica que ya conceptualiza la educación como derecho y la ley debe incorporar esos avances jurisprudenciales y yo creo que eso es importante yo creo que eso es lo que tengo por aquí no sé si algo se me bueno muchas gracias apreciado señor ministro es lo que yo creo que eso es lo que yo creo Gracias por ver el video